Buenas tardes, contento, con muchas ganas, con mucha actitud, espero que las cosas me salgan bien. ¿Dónde quieres jugar, Jimmy? Ese posible lesión que vimos ante el once caldas, ¿está bien físicamente? Bueno, sí, fue una jugada en la que me alcanza a dar duro, gracias a Dios no fue nada grave y bueno, esperemos que las cosas sigan mejorando. ¿Dónde le gustaría jugar, como delantero, como un volante extremo, en fin, cómo se sentiría mejor? Bueno, estoy preparado para las decisiones que toma el profe, él es el que tiene el mando, el que toma las decisiones, esperemos a ver cómo lo ve. Bueno, Jimmy, ahora hay chateo en la selección, ¿no? ¿Cómo recibe ese llamado de su compañero de equipo también? Bien, contento, contento, sabemos de todo lo que nos puede aportar, sabemos del compromiso que tiene con la selección y esperemos aportar un granito a Arena en la selección. Bueno, estuve en dos partidos amistosos, no tuve la posibilidad de jugar en todos, pero muy contento de saber que estar en la selección siempre va a ser un privilegio. Hablemos de Venezuela. ¿Y el equipo de Venezuela, un equipo que trae 7 sub 20 y algunos jugadores referentes de la Liga Europea? Bueno, sí, es un equipo joven, es un equipo que viene haciendo cosas importantes, todos lo vimos en el campeonato, hay que tratar de nosotros estar a la altura del partido. ¿Y fue un golpe muy fuerte esa derrota de ayer? Sí, sí, el equipo venía haciendo cosas importantes, siempre es un golpe anímico perder, pero bueno, sabíamos que en cualquier momento iba a pasar. Estos son dos partidos en donde se busca la clasificación, ¿siente que es necesario sumar puntos ahora en Venezuela? Sí, sabemos que nos estamos jugando la clasificación, el equipo lo sabe, esperemos podamos conseguir los tres puntos. Gracias. Gracias.